Con respecto a lo que dijo Abelito, chulo, que si te invita, no sé, ya sé que no respondiste, pero bueno, te lo tengo que preguntar, está bien, que te invita a un link, que te invita a un link, supuestamente, ¿cuáles fueron, mira, escúchame, cuáles fueron, Julián, cuáles fueron mis palabras antes de que tú me hicieras algo? Bueno, se agarró a Ceres y punto. No quería ya, se le mandó. Y punto. Saludos, tengan todo mi gente una vez más, es Lolo TV Show trayendo desde siempre la noticia, todo lo que tenga que ver con la farándula cubana, también la internacional. Espero que usted se encuentre súper bien en compañía de sus familiares, amigos, las personas que realmente los quieran y los amen con muchas bendiciones. Señoras y señores, estaba de vacaciones, bueno, todavía estoy de vacaciones porque ya estamos en fin de año. Sí, y las navidades hay que pasarle en familia, con amigos y de fiesta, de chinchín y todo. Mi gente, recientemente le hicieron una entrevista en Farándola Trio Fight a el Tiger y el Tiger habló, le preguntaron sobre el chulo y el Tiger respondió, respondió claro y contundente. Sí, dijo esto que le voy a poner a ustedes por aquí. Ey, mira, like, comparte y comenta que talla casi, casi, casi que calienta. Vamos allá. Te voy a preguntar, te voy a preguntar, te voy a preguntar, ha salido recientemente, ya esto es un poco más serio con todas estas tallas, ha salido recientemente, todo esto que, bueno, no es recientemente, ya hay un tiempo pasado, ya hay un tiempo, ya, el problema que tú tienes con el chulo. ¿Cómo fue que comenzó este problema de chulo? Hermano, mira, yo no te voy a decir cómo comenzó, te voy a decir cómo se acabó, se acabó hoy. ¿Te has terminado este problema y ya? Sí, ya va, ya se terminó la joven. porque no lo puedo ver así, porque mira, si lo veo así, estaría pensando en mí, ¿sabes? Es fácil, es fácil ser egoísta, cuando es fácil ser egoísta, tú determinas por ti y te olvidas de todo lo que hay detrás de ti. Ah, entonces, tú a veces tienes que mirar y decir, bueno, que ya hay precio, hay precio. A veces duele, finga, es decir, yo. Pero no, yo tengo una obra mucho más grande, yo no puedo estar loco. Hermano, si la vida hasta ahí no me dio la oportunidad, también se lo agradezco a la vida, no vino la oportunidad, pero vino tener la claridad de pensar qué es lo mejor para todo hacer, ¿sabes? Tener que ser inteligente por todos y decir, espérate, algo que mi género no puede terminar como tuve notorio, ¿sabes? Mi género tenemos que dejar todo el mundo y tú ya lo que tienes que saber es que cae el caja igual que en él. Pero bueno, de verdad, a todo el mundo. Tienes que ser sano, serio. Yo soy el mayor exponente que tiene esto, yo no puedo profesar eso. No me puedo detener en eso, no me detengan en eso y es engrandecer una actitud que no hace falta. Ni que exista, ni que siga ese tipo de cosas hacia la mentalidad donde yo, por lo cual, no le quiero dejar la gente con la música. Entonces, terminé eso. No se me dio. O sea, ahora, pues directo a la edad, para ponerme para la música de mi país, a convertirme en lo que yo sé que tengo que hacer para mi país y para mi gente. No me darles más, te lo juro. Yo estaba hablando con mi chama que ahora y yo tengo que entender que esto, yo tengo una responsabilidad más grande que no puede ser lo que a ti te pase. Esa no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es evitarme responsabilidades. O sea, ¿tú quieres dejar ya? No, hacer es atiéndeme, como tú sabes quién es José. Ahora, donde tú sepas qué es, ya tú miras. Y yo para acá, que mi camino es largo. Mi camino no es... Yo estoy por tratar. Con respecto a lo que dijo Abelito, chulo, que si te invita, no sé, ya sé que no respondiste, pero bueno, te lo tengo que preguntar, que te invita a un ring. Que te invita a un ring. Ok. Supuestamente. ¿Cuáles fueron? Mira, escúchame. ¿Cuáles fueron? Julián. ¿Cuáles fueron? Mis palabras, antes que tú me hicieras algo. ¿Cuáles fueron? Se acabó, Hacere. Y punto. No quería ya saber más nada. Y punto. Solo somos en Vía Mín, los mejores del mundo. Se acabó. Ya, cuando te dijeron, se acabó. Si tú me sigas preguntando algo, que yo te estoy diciendo como hermano que somos, y las cosas que sabemos, que no se acabó, y tú me sigas preguntando, ¿cuáles para ti no se acabó? No, para mí se acabó, Hacere. Y si no se acabó, ¿qué voy a hacer yo aquí? Se acabó, Hacere. Tengo una talla más grande en tres meses. Tengo un proyecto grandísimo en tres meses. En esta ciudad se acabó. Ahí lo dijo, lo dijo todo el Tiger, que se acabó, que no quiere más lío, pero bueno, ya tú sabes, uno por un lado y otro por otro lado, que el Tiger tiene un proyecto más grande que buscarse problemas con la justicia o con el chulo. Hasta ahora está así la cosa, vamos a ver, ojalá y se quede así, pero ustedes saben cómo son nuestros artistas cubanos que siempre están en polémica, normal, normal. Es así, así piensa el cubano y más los latinos. Y no solamente los latinos, también por aquí, por Europa también y por todos los Estados Unidos y por todo, siempre todo el mundo, cuando la farándula siempre piensa así. Un día se levanta de buena y dice una cosa y después se levanta de mala el moño virado y dice otra. Pero bueno, ojalá y todo se quede así y que venga música. Música porque estamos en fin de año. Ustedes saben cómo es la cosa. Pónganme ustedes en los comentarios que ustedes creen de estas palabras de el Tiger en farándula Trio Friday con Martito Duraco y con Sachi. Sí, pero siempre te voy a decir que ya empiezan los tals en unos días y si usted no quiere recibir tu dinero de último o bajar tu deuda de último, te recomiendo que ya te pongas en contacto con Servicios y Taxes desde su app o también desde su número telefónico. Con oficinas en Las Vegas y también en Miami con precios desde 60 dólares, usted puede hacer sus talses y estar al día con el IRS o IRS, you know. Entonces, usted puede tener tan rápido como en 24 horas desde el 3 de enero un adelanto de hasta 4 mil dolaritos. Fíjate bien donde usted va a hacer los talses en donde lo hacen todos los cubanos en servicios y talses. Claro que sí, ve de parte de los TV shows que siempre hay algún arreglo. También, también te voy a decir que estoy trabajando con City Records. City Records es un sello discográfico que queda en Alamar. Aparte de Servicios de Voz, también te ofertan servicios de videos, clips, videos, promos, documentales en vivo, diseños, logos, cover, spot publicitario, set fotográfico y más. Printan, pullover, printan gorra, printan cartera, printan jarra, printan lo que usted le dé la real gana. Claro que sí, usted paga y ellos printan. Oye, usted tiene que llamar al más 39 37 0 37 40 0 91 vía WhatsApp o comunicar por correo electrónico. Oye, City Records es el sello discográfico que usted artista que me ve necesita. Claro que sí. Oye, ponme en los comentarios que ustedes creen de todo esto que está sucediendo. La farándula se calienta, se alimenta de todo lo que esté pasando en el momento. Sí, pónganme en los comentarios. Lolo TV Show siempre activo, nunca negativo, como destino positivo. Dale. Pa, 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 pa. Pa, pa, pa. Gracias.